Para la semana que viene, el jueves 7, vuelve este evento de feria y de encuentro de productores de la agricultura familiar y de la economía popular que básicamente producen alimentos o producen agropecuarias en sus campos o en sus quintas que está articulada desde un principio, principalmente como eje articulador con el INTA, con la agencia local de INTA y la facultad siempre participó desde el comienzo en la organización y la universidad en sí, el campus, fue como un lugar de encuentro muy importante y muy querido por todos los productores. Se venía haciendo de manera ininterrumpida previo a la pandemia ese encuentro acá y venía creciendo en participación y en impacto, si se quiere, el espacio. Se interrumpió por la pandemia, volvimos de manera presencial. El año pasado se hizo en el marco de la exposición rural y se hizo también en el playón del viejo mercado una fericame, pero bueno, estaba como la necesidad de volver a la UNI y acompañando un poco la apertura y el movimiento que tenemos, que está hermosa la UNI en estos días, nos parece que va a ser un lindo encuentro. Ya estamos ultimando detalles, hay un poco más de 35 puestos confirmados hasta ahora, esta semana cerramos ya los puestos que van a estar. Es una actividad que ha ido creciendo en el tiempo, que es muy esperada por todos los integrantes de la comunidad, no solo por los productores. Justamente, ¿cómo ha sido ese crecimiento, ese desarrollo de esta iniciativa de Fericambio? El Fericambio en un principio, de hecho el nombre lo dice, se había pensado por un espacio de intercambio, principalmente de Semillas, en aquel momento estaba el profe Osvaldo Díez, que trabajaba en la facultad y trabajaba en el INTA, y bueno, desde la facultad obviamente estaba Alfredo en la Secretaría de Extensión, y hoy estamos tratando de darle continuidad, tratando de volver, creo que hubo un amesetamiento con el tema de la pandemia, pero se está reactivando y hay entusiasmo por parte de los productores para volver esa senda de crecimiento, de que cada vez sea más grande el espacio. Entonces, el próximo 7 de abril, ¿desde qué hora? A partir de las 9, frente a la biblioteca, acá en el parque donde está el cajero, el hall de agronomía, hasta las 5 de la tarde.